La autorización concedida para proceder a pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. La autorización concedida para pisar el cortejo posicional en las calles del Antiguo Guatemala. Gracias por ver el video. 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 Gracias.